Bernard Hopkins traspasa las fronteras de la lógica. Cuando George Foreman recuperó el título mundial en 1994 a la edad de 45 años, al noquear en el décimo asalto a Michael Mourer, muchos se asombraron de tal proeza, al considerar que a esa edad es casi imposible mantener una aptitud física adecuada para un deporte como el boxeo de alta categoría, y mucho menos para obtener un título mundial profesional. Lo cierto es que luego de aquel resultado, casi todo el mundo pensó que igualar este récord de longevidad en una rama tan exigente como el boxeo rentado, iba a ser casi imposible de lograr en el futuro. Sin embargo, un hombre llamado Bernard Hopkins dejó boquiabierto al mundo entero, cuando un año con un año más de edad, a los 46, lo logró en el 2011, al vencer a Jean Pascal en 12 asaltos para obtener el título en aquel momento y romper así el récord de longevidad para un campeón. Si analizamos esto detenidamente, podemos concluir de que es algo casi increíble, que va más allá de la lógica, en un deporte en que se requiere de una máxima preparación física y donde la mayoría de los que lo practican ven mermar sus cualidades a partir de los 35 años e incluso antes, edad en que ya comienzan a pensar en el retiro, luego de tantos sufrimientos físicos y psicológicos a lo largo de tantas batallas libradas. Pero la historia de Bernard Hopkins no quedó ahí. Ayer, en Nueva York, rompió su propio récord y volvió a coronarse campeón mundial de los semipesados, nada más y nada menos que a los 48 años, señores. Increíble. O sea, después de 25 años de carrera y prácticamente a las puertas de los 50, le ha quitado el invicto y la faja a Travoris Cloud, 17 años más joven. Inconcebible. Pero lo más significativo de todo esto es de la forma en que se presentó Hopkins en dicho combate. Coal un maestro sobre el ring, cumplió con una inteligente estrategia consistente en ahorrar energía para los finales, exhibiendo una magnífica preparación física y haciendo gala de buena movilidad y precisión en el contragolpeo. Mientras llegó a lastimar más de una vez a su joven rival, él apenas recibió un rasguño. La decisión fue unánime e indiscutible. Antes de la pelea, pocos pensaron de que Cloud, un hombre con 19 nocaut, entre sus 24 victorias, fuera derrotado por un anciano de 48 años. Pero el anciano demostró que nada es imposible. No sabemos hasta dónde llegará Bernard Hopkins, a pesar de que ya ha traspasado las fronteras que limitan lo lógico. ¿Quién sabe si continuará estableciendo otros asombrosos récords en el futuro? Creo que lo que está haciendo este boxeador rompe con todo lo imaginable. Y considero que lo logrado ayer en Nueva York, se encuentra entre las grandes proezas del deporte en toda la historia. Este artículo, su fuente es boxeodealtura.com Si quieren ver lo mejor del boxeo profesional, noticias, lo último del boxeo, comentarios, entrevistas, visite la página boxeodealtura.com